No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Por el no fray a mi lado, ninguém va a llegar pelado Quiero ver, soy yo, soy yo, soy yo Por el no fray a mi lado, ninguém va a llegar pelado Oy, 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 oy